...de la frontera, punto primero. Bueno, voy a beber este sidre a salud de Casa Muñoz, ¿eh? Exactamente, como tiene que ser. ¿Tú sigues en la calle? Sí, sí, sí. ¿Falamos galego y asturiano? ¿Sí quieres? Me llora, ¿no? Y es que yo peleábame, engarrábame con los niños en asturiano. O sea, yo peleábame con los guajes de la calle en asturiano. Claro, la condición de fiel de lluvia propia. En este momento, en la población gallega estándar, y es mucho mayor que la fidelidad del leonaviego o del ciudadano de Ibias o de Grandas. Casi que yo podía asegurar esto. Lo puedo decir porque no tengo una encuesta absoluta, digamos, no tengo una intuición completa, como dicen los lóxicos, ¿no? Para eso tenía que intrugar a todo el mundo, ¿no? Pero hay evidente que no hay ese mismo orgullo. ¿Qué pasa? Que tú, si estás pelarría, como yo tuve, andes pelarría, pero un llago por otro, ¿no? Y si te falara, los niños gallegos están escolarizados normalmente, y el gallego normalizado, claro, soy una maravilla de allí, ¿no? ¿No? En cambio, los nuesos, ¿qué? Están desamparados. Simplemente están desamparados porque dan ellos tis que lo que ellos falen en casa y es lo que tiene que ser falar también en la escuela, en los primeros grados de la educancia. Lo mismo que allí mismo ha llegado. No en un país extraño, ha llueñado a dos mil kilómetros, sino a un kilómetro en pasando la ría. Claro, esto es una cosa sombrosa desde el punto de vista de la identidad. Esto no mata a nadie, dende yo. Pero FAE constituye un asunto político importante, ¿no? Como yo soy respetuoso y soy militante de lo pequeño en ese sentido, pues tomo muy en serio lo que pasa ahí. Lo que pasa ahí, como ya es evidente, ya que la identidad, por así decir, general, en una vieja, pues ya es fondamente asturiana. La gente de allí, de la parte de acá, de la ría, pues lógicamente de toda la vida, quiere ser asturiana porque eso es lo que llena las fronteras, lo que FAE es a citar y a fondar los sentimientos de identidad de la gente. ¿Tienes que hay que ser galeros? ¿A con alto? Pero a pala de aquí un poco galerá, ¿sí? Sí. Y el galego... Es que esto... No me jodas, no es la galega. No... No. No es la galega, no es la galega. El barrio occidental o ajal. El barrio occidental... Entra dentro del barrio, estudiante. Claro, el barrio occidental o ajal. Aquí pariótos años... Y también entra dentro del galego... De eso, bien. Que bajas a la galego... Reminiscencias galegos, pero no hago la humo... No, se mete hasta nadie. Nadie de barca... No llevo. Como sigas por ahí. Mas es... Pero es una non grata, eh. No te posten a precio, pero como sigas por ahí... Malo, malo. Esto es del bloco. Esto es del bloco, es al lado. Quiero ir a conseguirse. Es muy bonito que la... Frase, en una conversa de Julio Cortázar... Falando sobre... As fronteras. Latinoamérica, as fronteras, etc. Que decía... As fronteras son como a Ecuador. Cando viaxaba de París... A Buenos Aires e Volta... En Trasatlánticos, en época de Trasatlánticos... Cando nos achegábamos a Ecuador... O comandante de Trasatlánticos... Decía ya... A pasaxe. Imos pasar a Ecuador. A xente debruzabase na borda. Para ver a Ecuador, no veía nada, no? Esta é a cuestión, no? O sea, a frontera... En principio... Algo que... Puramente imaginario... Só que... Está marcada por instituciones. As lindes... Fou moitos tipos de lindes. O... As primeiras lindes... Fou nas lindes eclesiásticas... De efeito... O xeoval de Horrasio... Pertenecendo a diócese da Estorba. En unha maneira que... E as provincias... En boa medida... Construíonse sobre as demarcacións... Eclesiásticas... Episcopais, no? Cando se fixo a Constitución... Ni se sabía como iba a ser o mapa autonómico. Es decir... Ninguén tiñea... Escrito un guión... Que disera que Arriosa... O que Cantabria... O que Madrid... Ian ser comunidades autónomas. Madrid en ningún momento... Quiso ser comunidade autónoma propia. Bueno, eu creo que a delimitación territorial... Das comunidades autónomas... Se limitou a... A continuar coca vía. O territorio de Galicia... Pois foi o que estaba definido por as catrogerencias... O de Cataluña e de Andelienzo... Ou o País Vasco... O Pacto da Transición foi un fraude. De acordo. Un fraude. Bueno, entón... Eso leva a su extremo... De que cando se establecen as autonomías... Na Constitución establecese... Cómo se forman... Cómo se configura unha comunidade autónoma. Sobre a base de unidade provincial... Provincia. Pódense... Formar unha comunidade autónoma... Con varias provincias... Que exixen colindantes. Pero son as provincias. As provincias... É unha demarcación... Da administración centralizada napoleónica. Entón, manténse eso... Para montar comunidades autónomas... Manda Truco. Entón, o limite provincial... Da provincia de Orense... Da provincia de Lugo... Con referencia, polo tanto, a Asturias... Con referencia a... A... Bierzo León. Con referencia a Seabra Zamora. Onde estaban? Non se tocaron. E a comunidade autónoma... Todo se sobre eso. Para unha banda e para a outra. Hay temas sin solucionar. Os enclaves territoriais... Estos os que antes me refería... Que de vez en cando... Saltan tamén a palestra pública... Por exemplo... O condado de Treviño... Que é un territorio enclavado... No País Vasco, un Álava... Pero que administrativamente... Pertencia a provincia de Burgos... O Villaverde de Trucios... O Rincón de Ademuz... Que está... Territorialmente en Teruel... Pero pertence... A Valencia... A Comunidade Autónoma de Valencia. Hay... Varias dúcias de casos... Como este no territorio español... E son... Cuestións irresolutas... Na división provincial de 1833. Se podía ter aproveitado... O novo texto constitucional... A nova división territorial... Para solucionar... Eses desfases territoriais e históricos... E non se fixo. En ningún momento se preguntou... Cando se constituíu... A... A Comunidade Autónoma da Galiza... No ano 81... A... A todos estes galegofalantes... A todas estas galegofalantes... A que territorio querían pertencer. Nos o que aspiramos... É a que... A esa consulta se dé. A partir de que se dé esa consulta... Evidentemente... Nos temos unha proposta concreta... Que está plasmada aquí... Neste... Neste mapa... E non ocultamos... Mas... Por cima... Do que a proposta concreta... Da Esquerda Independentista... Está... O que debe ser... A consulta democrática... A populación deses comarcas... Que até hoxe... Repito... Non foi feita. Ese mapa é unha chorrada... De un... De un catedrático... De Santiago... Que non ten nada que ver... Con a realidade... É un mapa ese... É unha tontería... Esos... Son... Imaginaciónes... De unha persona... Que dice... Que queremos que Galicia... Sea hasta Rino... Pois non... Non ten nada que ver... O feito de que este escrito... Un galego... Pois é... Porque o señor... Que o fiso... Pois é galego... Este... Que había aquí... Algo agente... Que dijen que éramos galegos... E unos galegos... E toda esa historia... E se houve problemas... Pois é... Pois é... Se houve problemas... Porque... Se houve problemas... Se houve que fora... Não... Se houve que fora... Não... Se houve que fora... Por iso... Donde somos sabemos... O sea... O sea... O sea... O sábado está dentro de Asturias... O sábado está dentro de León... O sábado está dentro de Galicia... Para a cultura que tengamos... O que está clara... Andar con evidencia... O sea... Influencia cultural galega é terrible... O sea... Bueno ou malo... Non sei... Non me preocupa para nada... O sea... Incos estou contento... Como eu vou... Que se for a Asturias... E aí... Que se for a Asturias... E aí... Que se for a Asturias... Era da Baixa Navarra... Era da Baixa Navarra... Era da Baixa Navarra... Digamos que... Pertence a Francia... E outro territorio... Digamos... Reclamado... Non por os nacionalistas vascos... Non só perder o tempo... Se for a ser uns... Unha fonte de criminalidade... Como vimos estes días... Porque cada un pode decir o que queira... Pero ten que ver o nacionalismo... Con esta... Esto é absolutamente evidente... Ainda que algúns nacionalistas vascos... Se dan conta... Os límites que eso pode ter... Nesa zona da Baixa Navarra... O la Suraná... E o por experiencias... Eu teño ido a limoito... Que ve unha continuidade... De un lado a outro... Si... Pero... Pero... Conha evidente... Non influencia política... De ningún tipo... Os da Baixa Navarra... 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 Que ti... Teñas claro... A problemática do Bierzo... A problemática do Navia... O da Seabra... Bueno... Pero no orden de prioridades... Do que tens por diante... Non... Outro caso seria... Cando é unha realidade nacional... Moito máis consolidada... Socioculturalmente... Sociopolíticamente... Incluso asumida... Esa identidade... Por as clases dominantes internas... Como é o caso de Cataluña... E entonde ocurre... Pois... Pois por exemplo... Con o plantexamento dos países catalanes... Claro... Con estas cousas... Non se pode xugar... E non se debe xugar... Eu son claramente... Un gran defensor das autonomías... Claramente galego... Claramente patriargo... De cultivar... Especialmente... Por exemplo... Portugal... Por razão da comunidade... Inicial de cultura... Pero totalmente... Enemigo dos nacionalismos... Que é o que destruen... E non construen... Que falamos o que eu e o Rubén... Porque somos de generaciones... Que son con pinches de isto... Pero... Hay outra generación... Por arriba de nosotros... Que a non ser que sea... Como no caso galego... De tradición nacionalista... Esto que estamos falando todos... Suena a chino... O sea... Como un problema inexistente... ¿No? Un problema que supera... Digamos... La supervivencia... La justicia... La justicia... Socio-económica... Y que además... Pone en duda... La identidad española... Y que por lo tanto... Llega... Efectivamente... Un mal... Hay unha sola nación... En España... E despues... Está compatible... Con nacionalidades históricas... Con regiones... Etcétera... Para formar... O Estado... Que sea posible... Un Estado... Con autonomías... E con plena unidade... Básica... Garantida... Por la Constitución...